¡Feliz catorce aniversario! ¡José Luis Bustamante Rivero, Sector 7, Cerro Colorado! ¡Y lo celebramos a lo grande! ¡Este sábado veintidós de octubre, desde el mediodía! ¡Llegan los mejores artistas en escena! ¡Soy solterito, sin compromiso! ¡El Internacional Grupo! ¡Alegría! ¡Sí, alegría! ¡De maestro Augusto Bernardillo! ¡Y Marisol Simón! ¡Tanto tiempo yo te quise! ¡Tanto tiempo yo te amaba! ¡Sí, alegría! ¡Y los jinetes del amor! ¡Mery Lima y los tríos de la Guaidía, de Cristian Frank! ¡Pero ser tu alma, tu corazón! ¡Para estar viviendo dentro! ¡La Buena Onda Catasis! ¡Un par de cervezas quisiera tomar! ¡Florcita Rosaní! ¡Muchas artistas más! ¡El mejor sonido, seguridad garantizada y habrá full regalos! ¡Siempre nuestra valvía! ¡Sábado 22 de octubre en José Luis Bustamante y Rivero, Sector 7, Cerro Colorado! ¡Referencia por Llamagás para adentro! ¡Autopista Bustamante, Sector 7! ¡Invita el presidente, Freddy Andía Yanque y la Junta Directiva! ¡Con la garantía de Gris Frank Producciones! Ausfician, productos Rendón, Cervicat, Llantas, Óptica Clarité, Lubricris Frank, Lubricentro El Veloz, Agua Betel.